Hola y bienvenidos a Rojo y Mío, soy Pablo y si están aquí es porque se están preguntando ¿Quiénes fueron los samurái? Los samurái fueron una clase de guerreros altamente entrenados que surgieron en Japón después de las reformas Taika en el año 646, las que incluyen la redistribución de la tierra y nuevos impuestos para sostener un imperio en el elaborado estilo chino. Las reformas forzaron a muchos granjeros a vender sus tierras y trabajarlas bajo un solo nuevo dueño, digámoslo así, vendían sus tierras y trabajaban para alguien más. Con el pasar del tiempo algunos terratenientes con muchas riquezas y poder crearon la base de un sistema feudal. Para defender sus riquezas estos señores feudales empezaron a contratar a los primeros guerreros samurái o Bushi, como se le conocía. Los primeros samurái eran arqueros peleando a pie o a caballo por igual y usaban la espada exclusivamente para dar el golpe final a enemigos ya heridos. Durante el siglo de 900 los débiles emperadores del periodo Heian perdieron control del Japón rural y el país cayó en una tipo de revolución, grandes revueltas. Pronto el poder del emperador se limitó a la capital y a lo largo del país la clase guerrera se movilizó para llenar el vacío de poder que dejaron los emperadores. Después de años de lucha los samurái establecieron un gobierno militar conocido como el shogunato. Para inicios del año 1100 estos guerreros gozaban del poder político y militar de la mayor parte de Japón. La débil casa imperial recibió un golpe fatal a su poder en el año de 1156 cuando el emperador Toba murió sin dejar un claro heredero. Sus hijos Sutoku y Go Shirakawa pelearon por el control causando una guerra civil conocida como la rebelión Hogen. Al final ambos candidatos al trono imperial perdieron y la casa imperial perdió todo el poder que le quedaba. Durante la guerra civil los clanes samurái de Minamoto y Taira crecieron en poder. Lucharon uno contra el otro durante la rebelión Heiji de 1160. El clan Taira resultó victorioso y establecieron el primer gobierno dirigido por samurái. Estos dos clanes volvieron a enfrentarse una vez más en la guerra de Genpei en el cual resultó vencedor el clan Minamoto. Después de su victoria Minamoto no Yoritomo estableció el shogunato de Kamakura manteniendo al emperador como jefe de estado representativo. En el año de 1268 apareció una amenaza externa, Kublai Khan, el gobernante mongol de la China Yuan. Exigía tributos de Japón y cuando se negó el ejército mongol invadió Japón. Afortunadamente para Japón un tifón destruyó los 600 barcos mongoles repitiendo la misma suerte en una segunda invasión en el año de 1281. A pesar de la increíble ayuda de la naturaleza los ataques mongoles costaron mucho dinero al gobierno. Al no tener tierras ni riquezas que ofrecer a los líderes samurái que acudieron a la defensa de Japón el debilitado shogun tuvo que enfrentarse al desafío del poder político e influencia del emperador Go Daigo en 1318. Después de haber sido exiliado en 1331 el emperador regresó y destituyó al shogunato en el año de 1333. El shogunato Ashikaga bajo el liderazgo de Ashikaga Takauji instauró el gobierno samurái. Los señores feudales o daimyo crecieron en poder en este tiempo e influyeron en las decisiones y sucesión del shogunato mismo. Para 1460 los daimyo tenían tanto poder que ignoraban las órdenes del shogun. A la vez la población los respetaba porque ellos estaban encargados de la defensa de las comunidades y cumplían como era requerido por el bushido, por honor. Después de la invasión mongol los samurái comenzaron a usar más la espada, las lanzas naginata y otras armas de combate cuerpo a cuerpo. Los samurái llevaban dos espadas consigo, la katana y la wakisashi, las cuales estaban prohibidas para los no samurái. Aunque si la usaban en momentos de necesidad eran consideradas más un ornamento ritual. Cuando el shogun Ashikaga Yoshimasa renunció en 1464 causó una lucha entre facciones que apoyaban a su hermano menor y otras a su hijo. Llegando esto a 1467 donde la lucha creció a ser una guerra prácticamente civil llamada Onin en la que murieron miles de personas y Kioto sufrió muchos daños. Esta guerra fue la antesala de la época Sengoku o la unificación de Japón. Entre 1467 y 1573 varios daimyo llevaron a sus clanes a la lucha por el dominio nacional y casi todas las provincias se vieron involucradas en esta pelea. El periodo Sengoku llegó a su fin en 1568 cuando el general Oda Nobunaga derrotó a tres poderosos daimyo, marchó a Kioto y colocó a su líder de elección como shogun. Su gran castillo de Asuchi se convirtió en el símbolo de unificación de Japón. En 1582 Nobunaga fue asesinado por uno de sus generales, Akechi Mitsuhide, por un samurái. Hideyoshi, otro de sus generales, un samurái, terminó el proceso de unificación de Japón y gobernó como Kampuku, regente. Para 1600 Tokugawa Ieyasu había conquistado los daimyo cerca de su capital Edo, la cual se convertiría en el actual Tokio y capital de Japón, dando inicio a 250 años de relativa paz y estabilidad en Japón. Los poderosos shogun Tokugawa pusieron muchos límites a los samurái, forzándolos a servir a sus señores en las ciudades o a entregar sus armas y dedicarse a la agricultura. Esto convirtió a la clase guerrera en una clase de burócratas cultos refinados. En 1868 la restauración Meiji marcó el inicio delfín para los samurái. Con el apoyo de la población, el emperador Meiji se deshizo de los samurái, redujo el poder de los daimyo y cambió el nombre de la capital de Edo a Tokio. El nuevo gobierno creó un ejército en 1873. Algunos de los oficiales fueron reclutados directamente de las filas de los samurái, pero la mayoría de estos encontraron trabajo como oficiales de policía o burócratas del gobierno. En 1877 un samurái que había colaborado con el gobierno Meiji se rebeló contra este en lo que se conoce como la rebelión Satsuma. Su derrota marcó el fin de la era de los samurái. Y bueno si les gustaría conocer la historia de este último samurái que se rebeló, les recomendamos ver este vídeo que hemos preparado para ustedes. ¿Y ustedes ya conocían de los samurái? Cuéntenos en los comentarios. Y si les gustó este vídeo no dejen de darle like y suscribirse al canal, compartir este vídeo con sus amigos y familia. Sin más nos vemos hasta el siguiente vídeo.